Sweet Dragon Music ¿Qué le ha pasado a tu corazón? Se fueron todos y quebraste Ese silencio que te atoró No te angusties y callarte ¡Abo esas palmas ahí! Aquella vida que no se dio Las alegrías que añoraste No te detengas, está en vos Y hay camino que lanzarte Te ha dado y no se dio No te detengas de este viaje Siempre aquel que se jugó Tu recompensa hacia adelante Cada cual a su camino va haciendo su destino Y sabe, soltando fluye como un río Nada está escrito para nadie Dale, cada cual a su camino Va haciendo su destino Y sabe, soltando fluye como un río Nada está escrito para nadie Dale, dale ¡Sweet Reggae Music! ¡Las Músicas! 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 Perdón a quien te lastimó Y a todo aquel que le fallaste Seguí en paz y pon atención Feliz de andar y así comparte Cada cual a su camino Cada cual a su camino va haciendo su destino Y sabe, soltando fluye como un río Nada está escrito para nadie Dale, cada cual a su camino Va haciendo su destino Y sabe, soltando fluye como un río Nada está escrito para nadie Y sabe, soltando fluye como un río ¡Las Músicas! ¡Las Músicas! ¡Las Músicas! ¡Las Músicas! ¡Las Músicas!